Hemos sido consecuentes con el llamado al final de la violencia y por el diálogo. Hemos estado cooperando activamente con la Organización de Estados Americanos en esto y esperamos que los nicaragüenses puedan encontrar una manera para salir de esta crisis, porque obviamente la gente está sufriendo enormemente y el país se beneficiará de un nuevo consenso establecido entre las partes. Fin de la violencia, diálogo político son, en mi opinión, absolutamente cruciales en este momento.